¿Qué les puedo decir? Les mando todo mi amor, todo mi cariño, para muchas personas sé que va a ser un momento difícil, quizá tuvieron alguna pérdida, quizá por el lado económico, pero no se desesperen, hay que tener fe, el corazón puesto en la fe, las manos en el trabajo, los pies en la tierra para seguir adelante. Los mejores deseos para todos ustedes.